Contento y digno de representar a nuestro país en las Olimpiadas de Matemática es el joven David Alejandro Méndez, estudiante de secundaria del Colegio San José, de la cabecera departamental de Ginotepe. Uno de los tres nicaragüenses que participarán en las Olimpiadas de Matemáticas de Centroamérica que se efectuarán los días del 16 al 24 del Corrientes en El Salvador. Me siento muy feliz, además de que es la primera vez, ir a representar a toda Nicaragua y representarme a mí mismo también, así que esto va a dar mi mejor esfuerzo ya que es la primera y única vez que puedo ir porque ya después ya no voy a tener edad para poder participar. Bueno, pues que le echen ganas y que si las cosas que se propongan se pueden lograr, así que yo me propuse ir a esta Olimpiadas y gracias a Dios voy a ir este año. Que incentive a sus alumnos a estudiar y que logren que se interese en la ciencia, que es lo que más se necesita que Nicaragua. No, pues le agradezco mucho su apoyo que me han dado y que siempre han estado ahí para poder. Las Olimpiadas han sido un éxito a nivel municipal, esperan la departamental, señaló la profesora Mercedes Obando del Ministerio de Educación en Ginotepe. Hoy estamos a nivel municipal con el objetivo de promover en los estudiantes el amor por el estudio de las matemáticas. Estas Olimpiadas de matemáticas a nivel regional fue el ganador, el joven David Alejandro Méndez, quien después de participar en El Salvador competirá en las departamentales. Con imágenes de Francisco Roja desde Ginotepe, Carazo, para más noticias en menos tiempo informó... Eliezer Blas Eliezer Blas Eliezer Blas Eliezer Blas Eliezer Blas Eliezer Blas